Bien, mi nombre es Ordina Esperanza Rocha Aguirre, soy nicaragüense y vengo en representación de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, en la cual yo ejerzo la asesoría legal y la conducción de grupos de incidencia. Uno de los principales motivos por los cuales yo me encuentro en Washington es para participar en este cuarto curso sobre incidencia de las organizaciones afrodescendientes en la OEA. Es bueno señalar antes de todo que en la red de mujeres afro-latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora, se encuentran contempladas organizaciones de 22 países de la región. Una de las formas que hemos implementado para poder ejercer la defensa de los derechos de las mujeres en función o en contra de la discriminación, no solamente en el mismo hecho de ser mujeres, sino que también como mujeres afro, es de que hemos desarrollado planes de acción en conjunto a nivel primero local y luego regional. Planes de que vienen a recopilar la situación de segregación que viven las mujeres afro. Entonces, una vez elaborados los planes, se desarrollan procesos de incidencia que se rigen por todo un proceso de monitoreo y evaluación, tanto a lo interno de la red como diseminado a nivel local, en cada uno de los países de la región que pertenecen a la red. Bien, uno de los problemas específicos que tenemos es de que en la mayoría de nuestros países, las comunidades afrodescendientes se encuentran ubicadas en las costas, sobre todo en las costas atlánticas de toda la región. Es una zona meramente visitada, por decirlo de una forma, por el narcotráfico y es una ruta potencial para los narcotraficantes. Y entonces esto viene a afectar enormemente porque, aparte de que hay un estereotipo de que si sos afro, sos negro, sos negra, ya desde luego sos delincuente, entonces formas parte de esa ruta o te encontrás trabajando dentro de esa ruta y eso viene totalmente a distorsionar la seguridad ciudadana de las comunidades afro, sobre todo en la ruta que ya mencionaba antes. Ancestralmente existen una serie de brechas, que esas brechas se han convertido en brechas económicas, brechas sociales, brechas políticas, brechas incluso ideológicas y de que han conllevado a que las comunidades afrodescendientes sufran de una doble vulnerabilidad.